¡Bienvenido! Acabas de ser Contacto. A partir de este momento, estarás bajo el influjo de Contacto 10 Radio. Medios integrales de información y entretenimiento. Amigas de Contacto 10 Radio, qué gusto que nos acompañen. Hoy que es 10 de mayo, Día de las Madres, y sabemos que la mayoría está celebrando, está festejando en este momento, pero las que nos estén escuchando, gracias por hacerlo. Hoy con un tema bien interesante, está conmigo en el estudio Karina. Karina, gracias amiga por estar compartiendo este espacio. No, gracias a ti, Patti, y gracias a todos los que nos están escuchando en este día tan especial. Y bueno, aprovecho para felicitar a mi mamá y mandarle muchos besos. Sí, a todas las mamás. A mi mamá, que también más le vale que me esté escuchando mi mamá. Y bueno, hoy tenemos una invitada. Una invitada a propósito de este tema. Ella es María Valdés. Sí, sí, es mi prima. Pero este tema se me hizo muy interesante porque además era una de las propuestas que ella me hizo, el hablar de la maternidad como una responsabilidad de la mujer o como la opción que podemos tomar, adquirirla o no. Mari, gracias por acompañarnos. Hola, Patti, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también aprovecho para saludar a mi mamá, para decirle que la quiero mucho. Y pues muchas felicidades. Que gracias por ser mi mamá. Que a veces luego nos peleamos y todo, pero pues que sepa que la quiero muchísimo. Sí, como todos que de repente no coincidimos ahí con las mamás, pensamos que ellas son las que están en el error. Y oh, sorpresa, ya después la vida les da la razón, ¿verdad? El tiempo les da la razón. Pero bueno, vamos a abordar este tema. ¿La maternidad es una opción o una obligación? ¿Cómo lo ves tú, Kari? No, yo creo que es una opción. Obligación, digo, en todos los sentidos, en todos los casos es una opción. No creo que sea una obligación. De hecho, yo creo que en estos momentos de la vida, yo creo que es más opción que antes, ¿no? Porque ahora vemos a muchas mujeres que ya son de edad un poquito avanzada y decidieron no tener hijos. Es una opción que tenemos todas las mujeres. No creo que sea como una obligación jamás. En otros tiempos tal vez se manejara así, ¿no? Que era obligación que todos los hijos que Dios te diera, ¿no? Así es. Pero yo creo que ya en estos tiempos es obvio que es una opción para todos. Y si se hace como una obligación, yo creo que está muy mal. Sí, pero además es algo con lo que carga la mujer. Porque de repente la mujer, cuando ya llega a cierta edad, y te estoy hablando ni siquiera que esté muy grande, estamos hablando de los 25, 26, 27 años, y vemos que no ha concretado una pareja, o sea, que no se ha casado, o que no ha tenido hijos, o que vive en pareja, ya sea en unión libre o en matrimonio, pero que deciden no tener hijos. Y entonces la misma familia o la misma sociedad empieza a señalar, ¿no? Oye, ¿y tú para cuándo ya? ¿Y cuándo voy a tener un nieto, no? En el caso, por ejemplo, de las mamás. Y bueno, ¿y ya cuándo me vas a dar nietos? Porque quiero nietos, ¿no? Y cosas de este tipo que de repente, pues es un señalamiento que hacemos a lo mejor de manera equivocada, ¿no? Hacia muchas mujeres que han decidido no ser mamás, o que por el momento en su vida la maternidad no entra. ¿Tú cómo lo has vivido, Mari? Pues yo creo que sí es una cuestión cultural, y pues tiene que ver también con cómo nos educan. Por ejemplo, mi papá, que es como una persona muy tradicional, él sí está como que quiero nietos, quiero nietos, quiero nietos. Pues tenlos, ¿no? Dile. Pues ya tienes un gato, ¿no? Ya es tu nieto. Y no, y hasta se molesta cuando le digo que yo no quiero tener hijos. Me dice que es lo natural, ¿no? En la mujer tener hijos. Yo creo que eso es algo que nosotras como mujeres tenemos que decidir. Y creo que en ocasiones también la sociedad te presiona de cierta forma. Así como dice Karina, que pues sí, ¿no? Que ya te están ahí como... Sí, como que ya estás más muy grande, como que se te va a ir el tren. Como que, mi hijita, mi hijita, tú ya estás en edad reproductiva, ya no te cuides tanto, ¿no? Sí, pero también yo, por ejemplo, lo veo en mi caso, ¿no? Que yo desde hace varios años he dicho que no quiero tener hijos porque no se me antoja, ¿no? O sea, no me veo, no me visualizo. O sea, en mi proyecto de vida no están los hijos, ¿no? O sea, yo quiero hacer muchas cosas, pero entre esas cosas no está tener hijos. Este, entonces, yo creo que no tiene nada de malo tener como un proyecto de vida distinto al casarme. Bueno, al casarme, si no, pero al tener hijos o estar ahí todo el tiempo atendiéndolos. Y no sé, ese tipo de cosas a mí no me llaman la atención. Yo creo que es la forma de educación y la forma en que fuimos creciendo como sociedad. Porque yo creo que antes sí te educaban para tener hijos, ¿no? Antes te educaban para casarte, para obedecer a tu marido, para cocinar y para tener hijos. O sea, ahora tú creces y tienes proyectos y tienes metas de vida personales sin tomar en cuenta una pareja ni sin tomar en cuenta hijos. Ya que vas cubriendo tus metas personales, yo creo que entonces, si tú decides, entonces adelante. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver con el tiempo porque antes sí era así como que, pues si eres mujer tienes que saber cocinar, si eres mujer, este, ¿cuántos hijos vas a tener? Es obvio que tienes que tenerlos, ¿no? Y yo creo que sí es como dices tú, este, cultural. Ahorita ya hay cuantas mujeres súper exitosas y están casadas y no tienen hijos. Y yo creo que, pues, la viven muy padre, ¿no? Así es, porque lo tomaron la decisión, ¿no? Finalmente. Y es una elección de vida. No es una obligación. Pero también ahí viene la otra parte que hablábamos de este tema cultural, ¿no? Este tema de lo que nos inculcan nuestros padres o a lo mejor hasta desde nuestros abuelos, ¿no? Y desde que somos niñas, desde que estamos chiquitas, bueno, pues, en el caso de las mujeres, pues, nos compran las muñecas, ¿no? Porque en algún momento vas a ser mamá. Entonces, ten a tu bebé, ¿no? Y sí es cierto que muchas de las niñas traemos o traen este instinto maternal y les gustan las muñecas, pero hay otras a las que no les gustan las muñecas, ¿no? Entonces, también ahí cada persona, cada niño va definiendo qué es lo que realmente quiere para su vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de... Ahorita no está Selene acompañándonos, tuvo que realizar un viaje de emergencia y le deseamos la mejor de las suertes, pero en el caso de Selene, en algún momento platicando con ella decía, mira, Patty, desde nuestros ancestros, es más, desde los primeros pobladores de la Tierra, lo lógico o lo que se hizo en ese momento era que la mujer cuidaba a los hijos porque era la que procreaba a los hijos, ¿no? De hecho, es la más inteligente, ¿no? Sí, bueno, y desde entonces, amiga. Sí, eso me lo pones. Pero bueno, en ese momento el hombre se salía a casar y se sabe que el hombre era el que casaba, era el que proveía el hogar, ¿no? Y la mujer era la que tenía los hijos, la que procreaba. Entonces, desde esa divinidad de que la mujer es la que da la vida, es que viene también ya una responsabilidad social de que no solamente da la vida, es la que educa, es la que guía, es la que protege, es la que incluso define la seguridad de los hijos, ¿no? Y es una responsabilidad que ya ahora, en la actualidad, la mujer ha decidido que o no quiere esa responsabilidad o la quiere compartida con el hombre o con la pareja o ahora las nuevas generaciones, sobre todo estas niñas que ya vienen embarazándose desde muy jovencitas, desde los 13, 14 años, ya estas niñas ya dicen, bueno, estoy embarazada, ¡ay, qué padre! Estoy embarazada. Y al rato que se haga cargo mi mamá, ¿no? Porque yo voy a jugar a la muñeca cuando quiera jugar, pero después ya no. Cuando tenga a mi hijo sigo estudiando y cuando tenga a mi hijo voy a hacer y no me importa que no tenga papá. Digo, yo creo que como opción, me refiero a una opción que sea un poquito coherente, madura, no que digas como opción, bueno, si pega y si no pega, pues no, con responsabilidad yo creo, ¿no? Porque como dices tú, ahorita ya estamos súper llenos de estas niñas que desafortunadamente, no sé si no tuvieron como que el camino bien... Bien definido, ¿no? A lo mejor no, al momento de hablarle a sus papás, es que ahora ya no es nada más hablarle a los hijos de la sexualidad, ¿no? De una sexualidad responsable. Es hablarle a los hijos de todo, o sea, de lo que implica también incluso el procrear, el traer a la vida, pues a un nuevo ser humano, ¿no? Porque no se trata nada más de un hijo, se trata de un nuevo ser humano. Y bueno, pues en estos momentos se está integrando también con nosotros Marisela Chévez. Entonces, Marisela, estamos hablando de este tema que ya nosotros lo discutíamos hace rato sobre el cómo lo íbamos a plantear y el cómo lo podíamos definir, pero vamos a hacer un corte, Mari. Quiero que te presentes y también ese mensaje que tú tienes sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Pues una disculpa, ¿verdad? Que andamos trabajando. O sea, si somos las mujeres, incluso en el Día de las Madres, nos ponen a trabajar, pero ¿qué sería de nosotras si todo esto? Oiga, interesantísimo tema. Seguramente vamos a tener mucho de qué hablar. Creo que tenemos mucho que aportar las mujeres para todas las personas que nos ayudan, desde los hijos, hermanos, amigos, etcétera. Es tanto lo que podemos dar que creo que un programa no nos va a bastar. Bueno, pero vamos a hacer el intento y lo mejor posible, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer un corte, enseguida regresamos. Es un pequeño corte de estación. No se vaya. Sigue con nosotros. Enseguida regresamos. Contacto 10 Radio. Un servicio más de www.contactodiez.com Artistas de ayer y hoy compartiendo su música en dos horas de concierto. Shakira ¡Arriba, marido! Amanda Miguel Parece que hubiera sido ayer Rock Pop Romance Amor ¿Y desamor? En inglés o en español Hombres y mujeres que trascienden en el tiempo para compartir su talento generación tras generación. Música de antaño La historia vista a través de la música. Música de antaño Lunes a jueves de 3 a 5 de la tarde. Contacto 10 Radio. ¿Por qué estar bien informado es un derecho? Nuestro compromiso es comunicar de las noticias en el momento justo en el que ocurren. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a la una de la tarde. Y reproduce nuestros noticieros cuando quieras. A la hora que quieras. Y desde cualquier parte del mundo. Sensor Informativo. Con Patricia Valdés. Sensor Informativo. Te damos el poder. Estás escuchando Mujeres con TAC. Seguimos con este interesante tema. La maternidad, opción u obligación. Mari, ¿tú cómo lo ves? ¿Es una opción o ya es como un señalamiento social de que la mujer tiene que tener hijos? Pues mira, Pati, como lo comentábamos hace un rato, creo que ha sido generacional la opción o la decisión, ¿no? Por generaciones, acuérdate que, bueno, nuestras abuelas, las abuelas de nuestras abuelas, ni siquiera era considerar que si querían ser mamás o no. Simple y sencillamente ellas se embarazaban y todo el tiempo estaban embarazadas. Nunca tenían un descanso, ¿cierto? Ay, sí que os va. De un hijo tenían otro. O sea, he conocido abuelas que han tenido hasta 15, 16 hijos. Ay, sí. ¿Sabes qué se pasó? Gracias. Toda su vida embarazada. ¿En qué momento disfrutó de ser ella misma? ¿En qué momento disfrutó al esposo, no? No, yo creo que sí lo disfrutó. Oye, yo creo que sí lo disfrutó. ¿Quién sabe? Muchas veces. ¿Quién sabe, amiga? Es que... Muchas veces eran tan sometidas que la verdad no tenían ni siquiera la opción de decir no quiero. Bueno, ahora somos sometidas también, pero ya es la opción. Pero sí queremos, ¿no? Pero ya deciden. Ahora sí queremos. Pero ya decides. Entonces, imagínate, estas pobres mujeres, digo, y pobres, la verdad, porque qué desgaste de su cuerpo. Ay, no. Las también eran muy fuertes. Creo que eran extraterrestres. No, sí. Yo creo que también la alimentación, ¿eh? Era diferente. Sí, era diferente, claro. Entonces, yo creo que en esas generaciones no tenían la opción de decidir tener un hijo o no. Así que, bueno, ella sí era incluso casi como una obligación. Y qué tal la idea de que si no tenías hombres, varones, hasta que no encontraras el varoncito, ¿no? Claro, para que fuera, siguiera el apellido. Sí, también mis padres. Entonces, pues, ¿y yo mi mamá? Después de esa generación, ya sí. Después de esa generación de las mamás, bueno, pues si podían lo consideraban, que medio lo hablaban con el marido, pero no había tanto esta apertura a decidir qué hacer con su vida. Porque lo único que podían hacer y sabían hacer era a lo mejor cuidar a los hijos. Aunque ya había mamás profesionistas, pero no eran las suficientes como para hacer tanto ruido. No, y hay que decir ahí también que incluso en la actualidad, en muchas de las zonas serranas de todo el país, todavía está penado o vetado que la mujer pueda incluso hacerse el papá Nicolau o hablar, vaya, de algún método anticonceptivo. Sí, no tiene opción. Eso lo estamos hablando ahorita como si hubiera sido en la época de las cavernas, pero la realidad ahora en México, hoy en día en México, es que todavía hay cientos, miles de mexicanos que están sometidos a este tipo de usos y costumbres, ¿no? Incluso de que a la jovencita, siendo niña, pues se le vende o se le relaciona con un, pues a veces hasta señor, ¿no? O con alguien del pueblo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, bueno, volviendo con las mamás, con nuestras mamás, bueno, pero ellas ya estaban más despiertas a tener sueños, ¿no? Allí intentaban que poner un negocio. Ah, medio que soñaban. Medio que soñaban. Todavía tenían permiso. Cuidadito, tú te tenías que quedar en casa. Pero nacimos nosotras, o sea, esta generación que también ya dijimos, yo sí voy a tener hijos. De tener seis, ya venimos a tener tres o dos. Ay, gracias. Uno, ¿no? Como que todavía quieres la maternidad, porque si todavía te quieres como desarrollar en esa parte. Digo, el instinto maternal creo que todo el mundo lo tenemos, una no has desarrollado que otra. Claro. Otras prefieren tener gatos o perros, ¿no? Sí, ¿qué tal, eh? Yo por eso, sí, yo tengo un gato. Yo por eso tengo gatos. Por eso tengo un gato. Claro. Porque ella te quiere sin depresar, quiere seguir avanzando. Y esa es la lucha que traemos, ¿no? Esta generación de nosotras. Pero después viene la siguiente generación que viene ahora sí que es la de nosotros. Es Mari, como Mari. Es mi generación. Mari, que es la generación de los milenials. Claro. La verdad trae otra forma de pensar, trae otra forma de decidir, pero también lo comentábamos, aquí ya son como que dos vertientes, las que deciden no tener hijos y las que por irresponsabilidad se embarazan. Nosotras todavía, nosotros antes de lo profesional o los sueños decidimos tener hijos o a la par, pero la nueva generación, como dices tú, es primero, son las metas, primero son los sueños y después deciden tener o no tener, pero primero son como personales, ¿no? Y deben sentirse muy privilegiados porque ya ahora tienen, no solamente ya la opción, ¿no? Y ya la familia incluso lo respeta porque ya me imagino. Medio. Sí, medio. Es que los pueden pasionar, pero ya no los pueden obligar. No, ya no los obligan. Y antes sí. Hay presión social y presión social, ¿no? Así es. Pero eso ya no los limita, Karen. No. Y definitivamente está, como comentábamos, Mari, esta parte de jóvenes que de manera irresponsable están teniendo hijos y hay responsables ellos, hay responsables a lo mejor también la familia porque, pues, le pueden dejar los hijos, no sé, a lo mejor al papá o a la mamá o a alguien más que no sean ellos, pues. Y decidimos que, bueno, que no importaba, que queríamos seguir luchando por nuestros sueños y que, pues, échanos la manita, ¿no? Y entonces estamos haciendo que otras personas se hagan responsables de nuestras propias responsabilidades. Y es ahí donde viene también el choque a nivel personal y el choque a nivel social, ¿no? A nivel sociedad porque hay muchos niños o muchos jovencitos que ya no le llaman mamá a la mamá o es la mamá pero también la mamá es la abuelita o la mamá es la nana o la mamá es otra persona. Esa es la realidad. Y yo creo que por ese tipo de casos también hay muchas personas jóvenes que dicen yo para tener hijos y estar así mejor no tengo, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos. Pero, ¿qué pasa entonces con las abuelas que vienen criando 15 hijos de ella y todavía los nietos y 8 de los hijos, ¿no? Y otro de los nietos, o sea, todavía no tienen descanso. Oye, pero fíjate que es tan... Yo conozco a una persona así que dices, es admirable la señora porque con un gusto los cuida, con un gusto los trata. No hables de tu mamá. No hables de tu mamá. No, de verdad. No sabes el gusto que le da mi mamá a cuidar a mis hijos. No, es que te lo juro. O sea, hay abuelitas que sí dicen, pues, los cuido porque mi hija no tiene de otra, ¿no? O mi hijo. Pero yo he visto de verdad casos que hay abuelitas que las felicito de veras en su día hoy doblemente porque las cuida con un gusto. Y de verdad que dices, hijo, la mejor abuelita que la mamá porque la mamá con un... genio que cómo pudo haber tenido hijos, ¿no? Pero sí está bien difícil. Yo creo que no es justo para las abuelas. Yo creo que no es justo estar batallando con los miedos. Yo creo que ahí... Ay, perdón. No, no, adelante. También es como otra de las razones, ¿no? Que yo tengo como para... Por las que yo he decidido así, no. Porque, digo, o sea, si tengo... O sea, tengo un hijo, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? O sea, yo trabajo, trabajo todo el día. Me gusta trabajar, me gusta tener dinero, me gusta salir. Quiero viajar, quiero seguir estudiando. Y digo, bueno, ¿y si tengo un hijo? Bueno, se lo dejo a mi mamá. Pero es que eso no es... No. No es el objetivo, ¿no? De tener un hijo. Ni para el hijo ni para tu mamá, ¿no? Exacto. Entonces, luego mi mamá dice, ay, sí, sí, tengo un hijo, yo te lo cuido. Sí. Pero, o sea, a lo mejor un ratito, pero... Sí, pero no lo va a querer cuidar toda la vida. No, y además no demandó su responsabilidad ni nada. No, pero eso está bien que ella diga, no, es que aunque yo tengo un hijo, no quiero que me lo cuide mi mamá. Pero si tu mamá quiere, yo podré. Yo tengo tres, tres. Podés estar entre nosotros. Mira, unos ya están creciditos. Un día que me avisen. Pues ella tiene ganas de cuidar, hijo, digo nietos. Entonces, se lo voy a sugerir. Oye, ya van al baño solos. Sí, no, mucha lata no dan. Sí, por ejemplo, mis amigos de la facultad, ninguna, ninguna tiene así como vislumbrado por el momento. No sé si para siempre, ¿no? O sea, que se hace como su decisión final tener un hijo. Y, por ejemplo, tengo una amiga de la secundaria que dice, es que yo quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Y luego, ¿qué vas a hacer? Voy a seguir trabajando. Y luego, ¿quién te lo va a quedar? Mi mamá. Es muy fácil decirlo, pero la realidad es otra, ¿no? La verdad es que eso. Sí, así es. Y finalmente, estamos ahora dejando una generación, ya no digas la de Mari, ¿no? Sino la que viene abajo de Mari, que ya trae unas deficiencias bien terribles a nivel anímico, ¿no? A nivel identidad, a nivel, ¿quién es mi mamá, no? Este, incluso vienen arrastrando como muchos rencores, ¿no? Y eso nos causa como mamás muchas culpas. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un cortecito. Vamos a seguir retomando este tema. Todavía hay mucho que decir. Y, por supuesto, queremos también saber de sus comentarios. Ahí están las redes sociales, en el Facebook de Mujeres Contacto. Así aparecemos como Mujeres Contacto. Obviamente, a través de la página de internet. Y podemos hacer el chat que está en vivo a través de esta emisión. Así es que, pues, estamos muy interesados de que nos hagan llegar sus comentarios. Enseguida regresamos. Sigue con nosotras. Enseguida regresamos. Artistas de ayer y hoy, compartiendo su música en dos horas de concierto. Shakira. Amanda Miguel. Emanuel. Michael Jackson. Coldplay. Madonna. Y muchos artistas más. Viernes de concierto de 3 a 5 de la tarde. Solo por Contacto 10 Radio. Parece que hubiera sido ayer. Rock. Pop. Romance. Amor. Y desamor. En inglés o en español. Hombres y mujeres que trascienden en el tiempo para compartir su talento generación tras generación. Música de antaño. La historia vista a través de la música. Música de antaño. Lunes a jueves de 3 a 5 de la tarde. Contacto 10 Radio. ¿Por qué estar bien informado es un derecho? Nuestro compromiso es comunicarte las noticias en el momento justo en el que ocurren. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a la una de la tarde. Y reproduce nuestros noticieros cuando quieras. A la hora que quieras. Y desde cualquier parte del mundo. Censor informativo. Con Patricia Valdés. Censor informativo. Te damos el poder. Estás escuchando Mujeres Contacto. Y estamos con este tema. Y yo les quiero comentar de una anécdota. En algún momento fuimos a una boda y ahí conocí a una pareja que traía problemas, ¿no? Problemas en su matrimonio. Y decía él que porque ella era muy egoísta. Y porque ella no quería tener hijos. Y él sí quería tener hijos, ¿no? Y entonces yo en ese momento iba con mi hija, la mayor. Y le digo, pues está, o sea, está en su derecho, ¿no? Decidir si quiere o no quiere tener hijos. Y entonces ella decía, mira, yo fui educada. Siempre fui la consentida. A mí todo me dieron. O sea, yo siempre fui el centro de atención. Yo no quiero que venga alguien a ser el centro de atención. No estoy dispuesta. O sea, yo soy el centro de atención y así me manejo. Pero además no estoy dispuesta a cuidar, a bañar, a limpiarle el pañal. O sea, no, eso no. Y yo dije, ups, qué fuerte, ¿no? Entonces me dice su marido. Me dice, ¿ves? Es que con ella ni siquiera se puede tratar esto. Y le dije, mira, tienes a una mujer, pues que es honesta. Que finalmente hay muchas mujeres que a lo mejor están en su misma posición, pero pues por la presión de la pareja o por la presión de la familia o por lo que tú quieras, deciden que, pues bueno, órale, voy a ser mamá. Y entonces terminan, pues no siendo esa guía o no siendo esa mamá para un nuevo ser humano, ¿no? Porque sí hablamos de niños como si fueran, pues hay unas personitas, hay chiquitas que juegan y que ahí andan de arriba para abajo y nada más, pero no nos damos cuenta que estamos formando seres humanos con una mentalidad propia, ¿no? Y que estamos definiendo lo que va a ser de su vida. No, en primer lugar yo creo que la vida personal. O sea, tener hijos por agradarle a la pareja o por la sociedad o por estar pésimo para ti. Y después, como dices tú, tener hijos y tú vas a ser el ejemplo, la guía, y vas a ser, Dios mío, entonces mejor no tengo, ¿no? Yo creo que sí es bien importante primero que pienses en ti y claro, sobre todo, yo creo, que antes de casarte, platiques con tu pareja de lo que tú estás pensando, porque tampoco se vale para ninguna de las dos partes el que quiera uno y el que el otro no quiera. Yo creo que hay que platicarlo, ¿no? Y al final de cuentas, mira, te dicen que, bueno, independientemente que lo platiques con tu pareja, que eso es lo ideal, que sean los hijos realmente engendrados con amor, porque desde ahí se van desarrollando toda esta parte de sanación emocional desde bebés. Pero aún así tú sigues teniendo la decisión de embarazarte o no, porque a lo mejor no es el momento de tu vida para que te embaraces, ¿no? No es el momento de tu vida porque a lo mejor todavía tienes que lograr, como es el caso de Mari, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que ya hasta que yo me sienta realizada a plena, entonces si ya me dedico, ya decido dar mi vida, dar mi tiempo, dar mi esfuerzo, mis recursos, porque fíjate, y de aquí viene otro tema, muchos padres a veces nos hacen cargo de los hijos porque le tienen que dar lo que a ellos, muchos les ha tocado, ni siquiera han gastado, ni siquiera se han divertido, ¿no? Dicen, ¿yo por qué le voy a dar otro? Lo que apenas yo estoy disfrutando, ¿no? O que nunca disfruté, ¿no? O que nunca disfruté, o sea, ¿por qué? Entonces ahí vienen las frustraciones, pero ese es otro tema. O sea, que también vamos a tocar. Oye, pero sí, sí, estuvo muy fuerte el comentario de que yo soy el centro de atención. Sí, o sea, ella decía, yo soy hija única, o sea, y yo, o sea, ¿tú crees que alguien va a venir? Si a mí mis papás me mimaron, ¿tú crees que ahora van a mimar a otro niño? No. O sea, ellos me van a seguir mimando a mí. Yo decía, ups, ¿no? O sea, por eso yo, cuando me le quedé viendo al marido, dije, ¿y en qué momento la conociste? O sea, ¿o en qué momento la descubriste? Este, ¿cómo es, no? ¿No? Porque pues yo considero que ya para ser pareja llevaban creo en ese momento como año y medio, dos años de casados. Este, y a lo mejor en su momento el marido dijo, pues yo la amo a ella, ¿no? No hay problema. Este, yo quiero estar con ella y a lo mejor en este momento no me interesa tener un hijo. Pero finalmente, si más adelante alguien va a decidir que quiere cambiar de opinión y que a lo mejor sí quiere la maternidad o que definitivamente no quiere la maternidad o la paternidad, pues es algo que también se debe respetar. Yo no sé en qué haya terminado esa pareja porque no, no eran, este, no los frecuentaba. Pero sí me llamó mucho la atención el comentario de ella porque dije, bueno, finalmente es una mujer honesta. O sea, está, tiene bien claro que, que, que otra persona, un niño en este caso, en su vida no tiene, en este momento cabida o a lo mejor nunca, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mari, yo no sé si, si a lo mejor, Mari, en algún momento cuando, cuando ya tengas, no sé, ahorita estás jovencita, tienes 26, 26 años. A lo mejor cuando tengas 35, como Salma Hayek, ¿no? A los 40 años decide que, que pues que sí iba a ser mamá. Y a esa, en ese momento se dedica a la maternidad y la vemos muy feliz, este, con, con su hija. Pues eso también está padre, ¿no? O como Janet Jackson. Janet Jackson, que era los 50. Sí, casi 50, ¿no? Y es que también creo que interviene otra, otra cosa, ¿no? Bueno, ahorita estamos hablando de, de cuestiones personales y sociales, culturales, todo esto. Pero también, bueno, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en, en todo lo que pasa en el mundo, por ejemplo, ¿no? La sobrepoblación o cuántos niños no abandonan recién nacidos o, o cómo está ahorita, por ejemplo, el cambio climático y todo esto, escasez de agua. Sí, también lo tienes que pensar. O sea, ¿cómo están las condiciones ahorita como para pensar, traer al mundo a otro ser, no? O sea, así como están las cosas, pensar en, en lo que le vas a dejar, o sea, en, en cuestión de, como del mundo, de a qué lugar lo vas a traer al mundo, o sea, tú finalmente ya vas como de salida, ¿no? O sea, pensando en que tú eres la... Ay, no le digas así a Mari. No me mires, Mari, no, todavía estoy a la mitad, antes de la mitad del camino. Por ejemplo, nosotros, o sea, en el sentido de... Ah, ¿qué hiciste decir Cari? No, 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 así te entendemos. O sea, ustedes ya van de salida, ¿no? No, no es cierto. Pensando en nosotros como... Sí. Como que ya vivimos nuestra infancia, por ejemplo, ¿no? Y que ahorita pues estamos más o menos sufriendo los estragos de, pues, de lo que estamos haciendo, ¿no? A nivel sociedad, a nivel civilización, y lo que les tocaría a ellos, y lo que les tocaría a los hijos de ellos. O sea, también me pongo a pensar en eso, y yo creo que sería una decisión bastante consciente el no tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, también me pongo a pensar en eso, ¿no? Y si en algún momento de la vida yo quisiera tener un hijo, pensaría en la opción de adoptar. Yo creo que... Fíjate que yo tenía ese pensamiento y después me dejé llevar. Sí, porque yo decía, tantos niños faltos de una familia, tantos niños faltos de ese cariño, y yo con tanto que dar, ¿no? Entonces yo decía, sí, yo voy a adoptar, de verdad. Pero yo sí tengo el instinto maternal, pero muy, muy desarrollado. Entonces yo creo que sí me ganó el... pues el instinto y... De traerlos a este mundo. De traerlos a este mundo cruel. Y bueno, gracias a Dios que el instinto se me acabó, porque si no siguiera ahorita, ¿no? Pero hubieras poblado ojo de agua. Pero realmente yo tenía, fíjate que yo tenía esa idea, porque yo decía que hubiera ser tantos niños que yo vivía tan necesitados. De verdad que yo... yo sí tuviera los medios económicos que me dieran tiempo para estar. Si lo hubieras hecho. Sí, yo lo haría ahorita. ¿Qué crees? Yo no. Entonces sí, aquí ya... Madre. Ya no, fíjate que yo estoy como que a la mitad de Mari la joven y de Katy la que va a salir. La más joven. La que va a salir. La más joven. No, yo no, porque sí, yo realmente sí tengo muy claro que yo quiero seguir avanzando, necesito. Y tener un hijo, bueno, que tengo uno al que amo, al que amo, pero con uno para mí fue suficiente, más que suficiente. Me llena completamente y no me nació ese instinto como tú dices. No, fíjate que yo sí, yo tengo tres hermosos, preciosos y chulos, aquí los amo. Y nada más tres porque ya no pude más, o sea, porque me dijeron hasta ahí, ¿no? No porque me haya limitado nadie, sino por salud. Si no, yo creo que sí. Por la salud del mundo. Por la salud mundial. Por la salud mundial. Exacto. Y por la economía yo creo que también. Sí, claro. Por muchas cosas. Pero sí, yo decía, si yo tuviera los medios económicos para yo estar dedicada a ellos y hacer cosas por y con ellos, yo creo que sí anotaría dos. Y yo creo que para cerrar este bloque, yo creo que en el tema de que si es obligación o decisión, o decisión, creo que en el momento en el que nos encontramos, en este momento histórico para las mujeres, ya es una decisión ser mamá. Antes sí era una obligación. Entonces creo que aún así tenemos todavía muchísimo por qué definir tus metas, tus proyectos, y si en tu decisión estás ser mamá, pues que también lo disfrutes, ¿no? Y que no sea una carga, ni para sí, ni para los demás. Y consciente y responsablemente, ¿no? Así es. Vamos a hacer este corte y vamos a invitarlos también a que escuchen un tema que hemos seleccionado. Ya saben, ahorita estamos muy maternales, entonces escogimos ahí un tema que espero les agrade. Y enseguida regresamos. Sigue con nosotras. Enseguida regresamos. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias. A ti, mis respetos, senhora, 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 senhora. A ti, mi guerrero invencible, a ti, luchador incansable. A ti, mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un hombre común, como las margaritas. Siempre en mi mente. Siempre en mi boca, presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que me diste tu vida, tu amor y cansancio. A ti que me diste tu vida, tu amor y cansancio. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Sobre la maternidad, si es opción o obligación. Y bueno, pues ya hablamos de las cosas que puedes perder, ¿no? Al momento de decidir ser madre. Y en este caso, bueno, pues hablamos de a lo mejor la libertad para poderte salir o hacer lo que quieras. A lo mejor la libertad para vivir tu vida como quieras. Porque ya no nada más depende de ti, sino que ya hay alguien más que depende de ti. Y que va a ver tus ejemplos y que va a ver la manera en la que te manejas. Y eso habla más que todo lo que le puedas decir. Pero también hay muchas satisfacciones que están detrás de ser mamá y de disfrutar a nuestras mamás, ¿no? Y yo les ponía hace un rato en esta publicación que qué es lo que han disfrutado de ser mamás. Qué recuerdan de sus mamás y qué creen que sus hijos el día de mañana van a recordar de ustedes. Por ejemplo, Mari. Mira. Bueno, Marisela, perdón, es que tenemos dos Maris. Y las dos se me quedan viendo. Vas tú y yo. Marisela. La joven es la que lleva de esa vida. Es que hace rato no dije que ya van de salida, pero con todo respeto. Ya no se me sientan mal. Está bien mal. Mira, a mí la verdad, mi madre me ha impactado de forma tan favorable. La verdad, yo sí puedo decir que mamá es un extraterrestre. Nunca se cansa. Siempre está alegre. Siempre está bien animosa. Y ¿sabes qué? Mi mamá siempre se conserva guapa para ella misma. Siempre, todas las mañanas se levanta, se baña, se arregla. Entonces, mamá, ¿dónde vas? A ningún lado, hija, hay que darle la cara a la vida, la mejor cara a la vida, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado cómo se quiere y se ama a ella misma. Pero sí hay un momento en el que me impactó favorablemente. Fue cuando mi mamá estuvo mucho en la política. Entonces, pues yo la acompañaba como que a sus reuniones y eso. Pero nunca la había yo visto estar en un presidio, en un podio, y entonces ella dar un discurso. Fue cuando yo dije, guau, esa es mi mamá. Yo tenía como unos 15 años. Entonces, me impactó tanto que no se me olvida. O sea, ella se levantó, iba con un traje de Sastrebeige y se levantó con un poder, una... Seguridad. Qué maravilla. A razón. Haber escuchado a mi mamá. Y de veras, fue un momento mágico en el que yo tengo aquí anclado en mi memoria. Yo dije, yo creo que por eso. Yo creo que puedo hacer lo mismo que ella. Yo creo que ella no lo sabe, pero ella me llevó hacia esto. Es decir, yo puedo también estar ahí. Si mi mamá lo hace, claro, yo también puedo. Pero seguramente algo me heredó. Y de ahí en adelante, bueno, mi mamá, digo, la amo. Mi mamá es única. Mi mamá realmente es mi... Mi papá y mi mamá son como ese roble que nos dan sombra a los dos. Mi mamá me da de un lado y mi papá de otro. Mi mamá todavía lo da y da suficiente sombra para todos sus hijos. Yo la verdad soy muy, muy afortunada en todavía tenerla conmigo. Pues yo soy más, fíjate. Porque mi mamá es más poderosa, fíjate. Sí, porque mi mamá es más linda. Mi mamá hace galletas. Ay, no, la mía. La mía nunca da galletas, pero, ¿no? Oye, eso es algo muy padre que no sé si, bueno, se han dado cuenta a veces con los niños que dicen, pero es que mi mamá es esto. Ay, no, pero la mía es aquí, no, o sea, que... Ah, bueno, espérate. Que te presumen, ¿no? No, espérate, nada más te voy a decir, nada más para que quede claro que no son iguales. Mi mamá es Irma López Toledo, ¿ok? ¿Eh? Y así no se llama la tuya, finalmente. Y así no se llama la tuya. No, mi mamá, mi mamá se llama Gloria Muñoz y es la más hermosa de todo el mundo. Porque, bueno, cada una decimos eso, ¿no? Claro. Pero de verdad es que a mí sí me sigue dando ejemplos todos los días. Y yo la adoro con todo el corazón. Está conmigo, toda la vida va a estar conmigo. Y yo lo único que me gustaría a mí ser que mis hijos sintieran y mis hijos me dieran como yo quiero y veo a mi mamá. Es lo que a mí me encantaría. Si se puede más, más, pero de verdad no creo, ¿no? Porque yo adoro a mi mamá, estoy orgullosísima niña. Y, bueno, como siempre, ¿no? A veces nos peleamos. A veces nos estamos de acuerdo en algunas cosas. Y más que nada yo creo que como por generaciones en la educación de los hijos y todo esto, ¿no? Pero yo la adoro y lo único que me encantaría a mí es eso. Fíjate que mis hijos en algún momento de la vida estuvieran tan orgullosos de mí como yo estoy de ella. Ese es lo único. Mari. Mari chica. Mari la que va entrando apenas. La que va entrando, la que va entrando. Bueno, pues, híjole, yo, yo, pues de mi mamá no sé, no sé qué decir, ¿no? Es la mujer más luchona que hay, más que sus mamás. Ah, no. ¿Y soy nueva? No, pero, bueno, recuerdos de mi mamá, híjole, pues, mis papás se divorciaron cuando yo tenía nueve años. Entonces, mi mamá se hizo cargo de mi hermano y de mí, pues, desde entonces, ¿no? Este, y mi mamá siempre andaba corriendo y de un lado para otro y, este, nos iba a dejar a la escuela, pero ya bien desayunados, bien vestidos y se iba corriendo a trabajar y regresaba corriendo, pasaba por nosotros a la escuela y regresábamos y las tareas y nos revisaba y estudiábamos juntos. O sea, siempre, siempre ha estado para nosotros. Incansable. Sí, y, bueno, yo tuve problemas fuertes con ella, este, me fui de la casa, de su casa a los 21 años y desde ahí vivo sola, ¿no? Pero, pero el ejemplo que tengo de ella, de ser responsable, de hacer todo bien, creo que es el mejor ejemplo y la mejor lección que ella, que ella me ha dado. Y yo creo que a mi hermano también y, y pues, él, y también como, como Mari, la que, la que ya me salió. Es cierto, como, como Mari, este, dice, ¿no? Que mi mamá. Creo que la única vez que va a venir Mari, el programa, este, ya no está invitada para hacer. Y con la que hay un balcón y ya me da miedo que lo utilicen para aventarme. No, que, que también mi mamá es así, se para súper temprano y se arregla muchísimo y dice, ay, pues, a mí me gusta estar así, o sea, aunque, aunque no vaya a algún lugar en especial, me gusta estar arreglada y mi mamá también es así. Y también, el, el, esta parte, ¿no? De, de estudiar y que, este. De superarte. Exacto, y que mi mamá siempre nos decía, no sean niños del montón, ¿no? Siempre tienen que ser los mejores en lo que hagan. Y, y, y eso así lo tengo grabado así todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo así me retoma en la cabeza que tengo que ser la mejor en lo que hagan, ¿no? Y, y pues. Y lo soy. Y, obvio. Y, mamita, te quiero muchísimo, muchas gracias. Pero no dijiste su nombre. Ay, se llama Rosy, Rosy Berman, Rosy Ramírez Berman. Así es. Bueno, pues, me dejaron para el último porque mi mamá es de verdad extraordinaria. No, mi mamá siempre fue, o siempre ha sido una mujer que le ha dado la, la buena cara a todo, ¿no? Este, si algo no se podía porque no había dinero, ella veía cómo le hacía, ¿no? Yo me acuerdo mucho en alguna ocasión que de verdad estábamos pasando por una crisis económica fuerte. Y entonces se llegaba la Navidad y no teníamos para poner un árbol de Navidad, ¿no? Y entonces mi mamá nos llevaba a la escuela caminando, este, y un día de regreso pasó, pues, antes, este, ahí por donde está el precio y esto había, pues, terrenos baldíos, ¿no? Entonces, pues, dice que se encontró una vara de muy buen tamaño y se la llevó a la casa, la pintó de blanco, le colgó las esferas, le colgó, este, o sea, tuvimos un árbol que, no, ¿qué crees, qué crees, Cari? Que llegó, que llegó a uno de nuestros vecinitos. Llegó a la vara y les dio a los tres. Y lo pegó. Llegó y le puso las esferas y luego nos dio una tunda, no, no es cierto. No, mi mamá, fíjate que casi nunca nos pegó. ¡Casi, casi! Pero, bueno, me acuerdo mucho de que en aquel momento, o sea, yo no me acuerdo cuántos árboles de Navidad verdes tuvimos, cuántos artificiales, pero de ese me acuerdo mucho. Claro. Porque además mi mamá lo pintó y mi mamá se esmeró y no crean que era algo de, ay, pobrecitos de nosotros, porque no tenemos y entonces tenemos una vara en la casa, ¿no? Era nuestro árbol de Navidad, ¿no? Era nuestro árbol. Era el árbol, era la vara, ¿no? Tenía la vara alta en mi casa, mi mamá. Entonces, este, ese tipo de detalles, yo, por ejemplo, digo, la gente que me conoce desde muy niña nunca fui muy agraciada, ¿no? Entonces, siempre me sentí, espérame, pero yo ya voy de salida, entonces afortunadamente mis hijas son bastante bonitas, ¿no? No, a lo que voy es a que, a que luego nos sentíamos en desventaja, ¿no? Incluso los compañeros o las compañeras te hacen sentir de repente en desventaja en la escuela. ¿Por qué? Porque, pues yo usaba zapato ortopédico porque tenía brackets, porque etcétera, ¿no? Entonces, mi mamá decía, este, no, Willy Wonka, no, como Betty Lafea más o menos. Este, entonces mi mamá me, nos decía, ¿no? Hija, ¿qué importa? O sea, tú estás bien bonita, tú vístete de tu encanto, ¿no? Y era lo que les decía, tú vístete de tu encanto. Y entonces yo hasta la fecha me visto de mi encanto, ¿no? Porque no, mucha opción, pues tampoco hay, ¿no? Pero, pero ya no se salía, no te preocupes. Ya, 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 ya estoy más para allá, ¿verdad? Me haciendo adiós. Entonces, la verdad es que mi mamá siempre fue optimista con, con, con casi todo. Este, igual es, es, por ejemplo, de las que se levanta muy temprano y ya está haciendo cosas. Y entras a su casa y siempre huele rico a comida, a un postrecito. Ya tienen la comida y la cena. Oye, no, oye, eso sí quiero decir de mi mamá. Me quiero quejar amarga mucho. Eso sí que lo, eso sí lo haré de yo, de mi mamá, ¿verdad? Eso sí me lo dejó ella. No, somos, no, somos el buen dormir. Somos el buen dormir. No, y fíjate que, que por ejemplo ahí, yo como buena Valdés, o sea, por parte de mi papá, este, soy muy trasnochadora. Yo me puedo dormir a las cinco de la mañana, pero no me levantes temprano. Entonces, a mí me cuesta trabajo, a la inversa, ¿no? Levantarme temprano, no, no mucho. Sin embargo, este, sí dice Cari que ella es de las mías. Sin embargo, por ejemplo, mis hermanas, mi hermana Sara, que es como la que más se parece a la disciplina de los Ramírez, porque aquí que está mi prima, no me dejará mentir, son muy disciplinados, son de los que, este, son activos desde muy temprano. Bueno, entonces, este, ella sí salió, yo no, no me lo heredó eso mi mamá. Ni eso ni el cuerpo, pero bueno, ya la perdoné. Pero sí, este, es, ha sido una mujer incansable, ha sido un ejemplo, no nada más para nosotras como hijas, sino también para los nietos. Y, y ella ha sido un pilar muy fuerte en mi vida, en todo, no nada más en lo personal, en lo educativo, sino también en, en la parte profesional, ¿no? Había veces en las que yo de verdad me quería dejar caer porque yo no sabía si esto realmente era lo que, lo que me iba a llevar a, ¿no? O si esto por lo menos tenía algún sentido, ¿no? Y entonces ella era de las que decía, a ver, siéntate, ¿qué hace falta? Esto, te puedo ayudar con esto, tú haces el resto, ¿no? Entonces, ese apoyo de mamá, ese ejemplo de mamá, yo creo que es algo que nosotras aquí, incluyendo a nuestra señorita productora, que se encuentra con nosotros, Fer Lozano, que está aquí, este, también muy al pendiente de este programa, es algo que como hijas podemos compartir de nuestras mamás, que, que son de verdad seres excepcionales. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos van a recordar a nosotros nuestros hijos? O sea, ¿qué tan excepcionales, qué tan guerreras, qué tan brillantes, qué, qué tanto estamos haciendo por ellos, no? Y, y bueno, pues para las personas que ya decidieron no tener hijos, al menos no en esta etapa de su vida, o a lo mejor en ninguna etapa de su vida, están haciendo una, están tomando una decisión responsable. Pero, y para los que ya tenemos hijos, o para los que ya vienen en camino los niños, o para los que ya decidimos que sí vamos a hacer, hacer mamás o papás, bueno, pues ahí viene ya una tarea bien importante, una responsabilidad bien importante, y que fácil no es. Vamos a hacer un corte más, ¿verdad? Vamos a hacer un cortecito, vamos a ponerles otro tema musical, ¿te parece, señorita productora? Vamos a ponerles un temita más, y este, ¿te parece si el de Timbiriche? ¿Sí? Ay, es que esa canción nos gusta mucho. Es que como van de salida, reina, son de esos tiempos. No, es que era la que yo le cantaba a mi mamá. Mamá, ok, vamos a dejar mejor que Timbiriche lo haga, porque yo lo hago bastante mal. Vamos a hacer este corte, enseguida regresamos. Sigue con nosotras, 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 enseguida regresamos. Mamá, hoy quiero decirte. Te amo. Mi casa será tus brazos. Te amo, hoy quiero decirte. Estás escuchando Mujeres con Tango. Ay, no, bueno, ya no vamos a poner ningún tema musical porque estas chicas se la pasaron haciéndome bullying. Pero bueno, retomando el tema de la maternidad y de esta pregunta que si es opción u obligación, que ya definimos que es opción, ahora en nuestros días es opción y que vamos a ver qué es lo que estamos dejándole a nuestros hijos. Y yo ahí sí de verdad tengo miedo, un miedo sincero, sí, porque muchas veces no sabemos si estamos haciendo bien o mal las cosas, pero cuando sabemos que no las estamos haciendo bien, es ahí donde viene ya la confrontación. Porque a lo mejor en esta ideología que nos dejaron nuestras mamás de tú lucha, tú mira, a mí me decían, yo me acuerdo que nos decían mi mamá, ustedes estudien porque esa va a ser su arma. O sea, porque el día de mañana ustedes no saben qué va a pasar y así finalmente si ustedes se ven solas frente a la vida, pues tienen las armas, tienen su carrera, tienen los conocimientos, tienen la manera de salir adelante. Tienen su encanto, yo por supuesto vengo vestida de mi encanto. Entonces, eso era lo que nos decía mi mamá, ¿no? Y de repente cuando tú idealizas el qué, porque era realmente, al menos en mi caso, algo que idealicé, tener una familia, tener a mis hijitos, que en este caso tengo dos hijas, pero en ese momento yo decía, bueno, sí, tener a mis hijitos chiquitos, bonitos, que caminen y que cuando vayan a hacer esto y que si los festivales y, sí, esa es la parte como idealista, la parte padre, ¿no? La parte que además tienes que construir, pero no todo es color de rosa en la maternidad y no todo es satisfacciones en la maternidad, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, ¿no? Sí vale la pena, Kari, pero también hay que ver qué tan preparadas o qué tan decididas estamos a renunciar a, porque muchas veces tienes que renunciar a muchas de las cosas que te hacen sentir bien o que tú consideras que forman parte de tu felicidad por hacer las cosas como las debes hacer, de manera responsable, ¿no? Por responderles bien a tus hijos, ¿no? Yo veo mucho a mis hijas, por ejemplo, que ellas lo que me echan en cara es el tiempo, que no tengo tiempo para estar con ellas, ¿no? Y eso pesa mucho. Pati, pero mira, hay muchas mamás, y digo, a lo mejor me incluyo en ellas, que tenemos el tiempo y realmente no se los damos. Porque podría decirse, yo tengo todo el tiempo para estar con ellos, para compartir, para hacer, y a lo mejor tienes otras ocupaciones, siempre estás limpiando, siempre estás cocinando, y tú estás trabajando. Si tú le das media hora al día, pero le das esa calidad de tiempo, yo creo que no te tienes que sentir culpable. Y yo creo que la culpa no sirve de nada. Porque como tú somos muchas, que a lo mejor sentimos en algún momento culpas, y yo creo que la culpa no sirve para nada. Yo creo que hay que ocuparse, ¿no? En vez de estarse preocupando. Yo, por ejemplo, sí considero que todo lo que pudiera pasar en nuestras vidas, no tan bello como dices tú, hablando de bello. Te odio. No tan bello en la maternidad. Yo creo que vale la pena todo, todo lo malo, te comillas, simplemente con una sonrisa o un tequido de tu hijo, o de tu hija. Y yo creo que eso es lo que te da fuerza y ánimo para seguir luchando, y para seguir haciendo las cosas cada vez mejor, ¿no? Porque a lo mejor sí, de hoy hacia atrás la regué, entonces de hoy hacia... Delante. Delante no me voy a regar, voy a a lo mejor a estudiar, voy a tratar de aprender, voy a tratar de mejorar todo, ¿no? Porque yo sí considero que muchas veces es que me siento culpable porque no le di el tiempo, o sea, eso ya pasó, y si no se lo diste fue porque estuviste trabajando. No creo que haya sido por... No, amiga, no. ...tonterías, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí considero que o la mamá se siente culpable porque trabaja y no le da el tiempo, o la mamá se siente culpable porque entonces ya no sé, no cumplió sus sueños, sus metas. Y yo creo que eso es bien importante lo que dijiste. Hay veces que somos mamás ahora y decimos, a mí nunca nadie me dijo que iba a pasar esto. O sea, yo decía, ay, soy un bebé, qué hermoso, la escuela, como dices tú, y nunca nadie te explica, ya no me salgo de dormir, como antes. No, incluso cuando dejan, o sea, incluso aunque ya no estén en su etapa de bebés, que es cuando la mamá y esperemos que así sea el papá, este, ninguno de los dos puede dormir porque el bebé se la pasa llorando cada ciertas horas. Incluso ya no puedes dormir cuando estás, este, cuando ellos van creciendo porque de repente, porque si tosieron, oye, ¿la oíste que te habló? Oye, ¿oíste que esto? Oye, me parece que tosió. Y entonces estás ya con el radar prendido, aunque supuestamente estés dormido, ¿no? Digo, ya, digo, sí duermes, obvio, pero ya no es como cuando no tenías responsabilidad a tus hijos, ¿no? Sí. Yo creo que sí te cambia la vida. Sí, porque me pasa con Charal. Es que yo luego me despierto y digo, oye, híjole, Charal. ¿Qué pasará con Charal? Lo digo porque luego mi mamá, digo, no vivo con ella desde hace ya muchos años, pero este, luego me manda mensaje, ay, mijita, que sentí tal cosa, que me siento así, ¿estás bien? O hija, tembló, tembló, hija, ¿te saliste a tiempo? No, mamá es tolicia de no puedo salir. Ah, es que en este momento está operada, pero normalmente sí lo puedes hacer. Sí, este, pero, pero sí, o sea, como dices, y alguien, creo que fuiste tu cari que mencionó de las culpas, y tú también, Pati, de las culpas y todo. Que, por ejemplo, mi mamá también habla mucho de, ay, es que este, yo me siento culpable porque pues no pude estar con ustedes y todo. Mi hermano y yo estuvimos así medio internos en la escuela, entrábamos a las siete y media de la mañana, salíamos hasta las cinco de la tarde. Pero la verdad es que a mí eso, para mí eso no fue un problema, yo era muy feliz en mi escuelita, y este, y la verdad es que cuando estábamos con mi mamá era, era, era padre, ¿no? O sea, estudiaba con nosotros. Era el tiempo feliz. A lo mejor no jugaba con nosotros, ¿no? Pero, pero estaba ahí, y el hecho de saber que ella estaba ahí con nosotros ya, ya era, ya era así como tranquilidad, y era, y estábamos contentos. Era el cubrir su necesidad de, de la mamá, ¿no? Ajá, exacto, entonces, en ese sentido, yo creo que no tuvimos, este, carencias, en ese sentido, y pues, yo creo que… Y tu mamá siente la culpa, es que tu mamá siente la culpa, no tiene, no tiene, o sea, yo siento que las culpas… Entonces yo ahorita le digo que, pues, ajá, que ya, que ya lo dejé ir, que nosotros estamos bien. También… Sí, ya también viene el programa de la culpa, ya se acerca. Pues, pues, sí, entonces, yo, yo creo que también con Charal lo voy a… ¿Con Charal es su gato? ¿Cabe mencionar? Charal es mi gato. Por decir, qué nombre tan raro para un niño. Yo creo que lo dejé solo, no me voy a sentir culpable. Oye, pero yo creo que al final de cuentas, invaliblemente, si tú hayas ido por opción o por obligación, creo que el incito de mamá siempre te va a llevar a proteger a tus hijos. Aunque hay mamás que no lo hacen, ¿no? Pero es eso, otro tema. Sí, claro. Y que le hacen mucho daño a los hijos. Pero son muy contadas, ¿no? O no tanto. Yo creo que sí, ya también. Ya ahora se ve más, Cari, ya ahora se ve más. Sí, ya la parte emocional como que ya está brincando por todos lados, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las mamás, aún así tengas educación, aún no sepas leer y escribir, porque también estoy hablando de las mamás de zonas marginadas. Esas mamás que viven en donde tú no te imaginas, pero todos los días salen a trabajar para darle de comer a los hijos. Entonces, ahí sí te puedo decir que ellas, pues, no tuvieron opción. Fue una obligación. Porque ya son lugares más rurales, mucho más lejos de todo el alcance de la civilización. Pero aún así, son mamás que realmente nunca van a abandonar al hijo, nunca lo van a dejar solo. Y desde la forma en cómo ellas piensan y lo que tienen, pues, siempre van a ofrecer lo mejor a ellos, ¿no? Y de eso se trata. De eso se trata. Entonces, independientemente de que sea una opción o que sea una obligación, creo que el instinto materno siempre te va a llevar a defender, a proteger, a ropar, a guiar. Y muchas veces decimos, es que no nacimos con manual. Y es que la mamá a nadie le enseñó. Pero yo creo que ahora ya eso ya no es válido. O sea, ya no es excusa. ¿Por qué? Porque tenemos escuela para padres. Porque tenemos psicólogos al alcance, terapeutas. Porque podemos… Libros. Oye, pero es increíble. Mi hermana apenas se le enferma el chiquito. Mira, saca su teléfono, ve en internet. Google, este, pone en Google. Este, ¿cómo se le da de comer? ¿Cómo le da de que se le… O sea, todo lo tienen ya para ser mamás. Claro. En el momento. Y para ser mamás excelentes. Ahora sí nacieron ya con las mamás, con el manual. Ahora sí realmente tienen un manual, como tú dices. Y a nosotras… Y ya no… A nosotras que vamos de salida no nos tocó. No nos tocó nada de eso. No nos tocó el manual. Oye… A mí me tocaron pañales de tela. Oye, no, pero fíjense que yo, yo tuve mi primera hija, no quiero decir edad, pero bueno, a los 28 años. Y yo me considero como que me tardé, ¿no? En tener… Sí, cariño, a tu edad yo ya tenía. No, sí. La mía ya tenía cuatro años. No, pero es que sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, yo me comprobaba todos los libros que encontraba porque yo decía, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, yo decía, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Entonces, y si me ponía a leer, no había tanto… Tanta información. En internet, ¿no? Pero sí, yo libros y libros, entonces le decía, es que esto… O sea, yo cuando nació mi hija, o sea, le daba el aire así y a la derecha ya sabía qué le iba a pasar y le daba el aire izquierdo y todo. Con la primera ya, con los demás ya me importaba, ¿no? Pero… Que la grande es queen. Sí. Sí, le enseñó bien a ella. Y lo hace bastante bien. Pues ya vámonos a un corte, ¿no? No, cari, ya nos vamos a despedir. ¿No oíste que sonó mi alarma de que ya se acabó el programa? Ay, no, yo veo a la productora que nos está haciendo señas, yo dije, ¿ya se enojó? Yo pensé que tenía calor y se estaba haciendo ahí. ¿Y la señas iba a regresar? Estamos ya llegando a la parte final de este programa, de hecho ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero sí es importante que concluyamos. Nosotras como mamás, Mari, en el sentido de una mujer que ella quiere hacer de su vida mucho, o sea, ella lo proyecta a mucho, ¿no? Este, pero no entra dentro de su vida la maternidad ahorita. Vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ahí les estaré contando. Este, Mari, tu conclusión. Marisela. Marisela, tu conclusión. Sí. Porque este… Si hay una diferencia de edad. Sí, bueno, es que yo… Mis ojos van hacia Marisela. Cinco años, sí se nota. No, la verdad es que yo sigo aprendiendo a ser mamá todos los días. Es increíble el trabajo de ser mamá. Sí. Pero lo mío sí fue una decisión, y bendita decisión, porque me ha enseñado a hacer esto que yo no pensaba que era, ¿no? Y a ser más sensible, no sabes, no sabes lo que te vas a encontrar todos los días con un hijo en el que no sabes si va a estar bien, va a estar mal, le puedes hablar, no le puedes hablar, ¿no? Porque además ya es un joven. Claro. Pero siempre, siempre el verlo cuando llega y ver lo que se sienta, tú lo ves con esos ojos de amor como cuando lo vi cuando era pequeñito. O sea, siempre el amor de madre siempre te va a llevar a ver el alma y el corazón de tu hijo. Yo estoy bendecida por ser un mamá. Y de verdad fue una decisión. Pues en mi caso igual fue una decisión. Ay, ahora resulta que puras decisiones, ¿no es cierto? No, por Dios que sí. Fue una decisión. Y yo les quiero decir que lo mejor, lo primero mejor que me ha pasado en la vida es cuando escuché el corazón de mi hija. En el ultrasonido. Sí, la primera, yo dije, o sea, esto es mágico. Y digo, ¿qué puedo decirles cuando la vi y cuando vi a los demás, al segundo y a la tercera, verdad? Es lo más maravilloso que me pudo pasar en la vida. Y yo, bueno, he leído por ahí que dicen, estudia y no vas a decir que, para que lee y para que no digas que lo más maravilloso es tener hijos. Pues yo sí lo voy a decir siempre porque para mí la maternidad es lo más bonito que puede existir. Y como dice Mari, yo creo que con cada etapa del crecimiento de los niños, dices, pensé que ya lo tenía controlado. Y cada día le dices, ups, ¿no? Para mí es fabuloso y sí me encantaría que como mamás habláramos mucho con nuestros hijos para que hubiera esta responsabilidad al momento de decidir de tener esta opción, de tener o no tener hijos. Y si los tienen, pues que sean responsables y que los lleven por el mejor camino, ¿no? Y pues le mando un super beso a mi mamá y un super beso a mis hijos y gracias por escucharnos. Mari Valdés. Bueno, pues yo no puedo hablar de lo que es ser mamá, pero yo creo que lo que yo podría decir es que si piensan tener hijos o si no piensan tener hijos, que la decisión que tomen sea responsable y que sea bien pensada, que no se arrepientan de tenerlos y que no se arrepientan de no tenerlos, ¿no? Que piensen o que pensemos en todos los factores que conlleva tener o no tener hijos, ¿no? O sea, si están pensando tener hijos, pues no sé, si voy a poder mantenerlos, si le voy a poder dar una buena educación, si le voy a poder dar tiempo, si yo voy a poder hacer cosas, no sé, yo personalmente, ¿no? Si yo que voy a tener hijos voy a poder hacer algo, todo ese tipo de cosas hay que pensarlas para al momento de decidir, ¿no? Si quieres o no quieres tener hijos. Creo que es una decisión que no se debe tomar a la ISEBA. Creo que sí tiene que ser muy consciente y pues ya creo que eso hay que dejarlo como para pensarse, ¿no? Bueno, pues en mi caso agradezco infinitamente a Dios, la madre que me tocó, la guía que me tocó y aunque a veces dice mi mamá es que yo no sé en qué me equivoqué contigo, con ustedes, porque yo creo que también es de las frases de las mamás cuando están enojadas o cuando algo piensan que… Ese sería padre del programa. Las frases de la mamá. Yo estoy segura de que no pude haber tenido mejor guía que la de mi madre y la de mi familia, porque no nada más es mi mamá, la de mi papá, la de mis abuelos, la de mi familia. Y como mamá, yo hoy que me desperté y que me di cuenta que mis hijas me estaban haciendo el desayuno sorpresa y que entonces no sabía si quedarme en la cama o levantarme porque ya se habían tardado, si me iban a… Ya tenía hambre. Pero que entraron todas tiernas ahí a hacerme… a entregarme mis hot cakes, mi licuado de plátano muy lindas, mis hijas, mi rebanada en forma de sonrisa de melón con los ojos de… Con los ojos de… No, me hicieron los hot cakes, que eran los ojos, con la pupila de Nutella y la sonrisa de melón. Ay, mis vidas. A veces pienso que mi vida sería más fácil si no fuera mamá, pero cada vez que pienso en eso me arrepiento y digo, no, no es cierto. Tengo dos personitas maravillosas que tengo una responsabilidad muy grande con ellas, que a lo mejor, como decimos, a veces la culpa nos ronda, ¿no? No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, pero que en cada decisión que tomo, pienso si será un buen ejemplo para ellas, si será una buena decisión para ellas y si va a impactar esto de manera positiva en sus vidas, ¿no? Y yo espero que algún día mis hijas me acompañen a una conferencia o a alguna participación que yo tenga y puedan ver también a esa mamá, que yo espero reflejar en algún momento ese ejemplo hacia ellas. Gracias, muchas gracias por su atención. Gracias, Fer. Saludos a la mami de Fer, que también nos está escuchando. Saludos a la mami de Fer, que, bueno, pues está ahorita en los controles muy apurada. Gracias por tu participación también y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Les recordamos que este programa, a partir de este momento, ya se queda grabado para que los puedan reproducir las veces que quieran, desde donde quieran. Compártanlo. Compártanlo de verdad y si tienen algún comentario, algo que pueda retroalimentarnos, con muchísimo gusto, estamos muy abiertos también a sus comentarios. Muchas gracias, chicas, por haber hecho esto posible. Y feliz día a todas las mamás. Feliz día, mamá. Ahí vamos otra vez a seguir festejando. Gracias a todos. Hasta luego. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto, más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar, sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Tú eres la tristeza y de mis ojos llorar en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que Dios olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. oscura soledad estoy viviendo yo y la misma soledad de tu sepulcro mamá. y es que tú eres, es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. pero como quisiera pero como quisiera ¡Gracias! Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que Hayan derramado Tantas lágrimas Por penas De dolor De amor de tantas Despedidas y de esperas Soledad Eso es todo lo que tengo Ahora y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia De vivir pensando Como siempre en ti Ojos Que te dieron tanto Y que no han vuelto a verte Hasta el sol de hoy Tristes De tanto extrañarte Y de tanto esperarte Desde aquel adió Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Recuerdos Que hacen más Triste la angustia De vivir pensando Como siempre Y para siempre Y por siempre en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Amor eterno Amor eterno Eterno Amor eterno adding Amor, amor, amor Amor azúcar es hombre 7 10 10 10 11 12 74 Gracias.